Quienes visitan la población de San Miguel de Allende en Guanajuato, están obligados a quedar fascinados con la parroquia de San Miguel Arcángel. Sus enormes torres destacan desde lo lejos de este pueblo. Esta iglesia es la más reconocida de toda la región y como el ave fénix, ha resurgido varias veces entre sus cenizas. La más simbólica y representativa fue la que hiciera un mampostero de oficio y habitante del pueblo que soñaba con ser arquitecto. La historia de la parroquia de San Miguel de Allende se inicia en 1542 con el monje franciscano Fray Juan de San Miguel, quien fundó la villa de San Miguel el Grande. Por este motivo existe un monumento frente a la iglesia que recrea al sacerdote brindando consuelo a un indígena. Para el año de 1555 se edificó la parroquia de San Miguel Arcángel. Sin embargo, debido a fallas estructurales terminó derrumbándose. Esto condujo a un nuevo diseño de estilo barroco y plateresco y a su posterior reconstrucción en el año de 1709. Esta nueva versión estuvo a cargo del arquitecto Marco Antonio Sobrarías, después de más de 150 años de abandono total. El nuevo templo se convirtió de forma rápida en la más importante del centro de la fe católica en toda la zona. Con el paso del tiempo se evidenció un gran deterioro del edificio, lo que motivó a la intervención del obispo de entonces a la tarea de reconstruir la fachada de la parroquia de San Miguel de Allende. Y esto recayó sobre el mampostero Seferino Gutiérrez Muñoz. Seferino era un albañil de oficio, de ascendencia indígena, que siempre había soñado con ser arquitecto. Sin embargo, su origen humilde y las condiciones económicas nunca le fueron favorables. Aún así, albergaba en su corazón la esperanza de que algún día su propósito se hiciera realidad. Mientras tanto, había creado un prestigio bien merecido entre la comunidad por encargos de diverso tipo que despertaban la admiración y respeto por su trabajo. De cierta forma, era una especie de arquitecto empírico que, influenciado por algunos estilos, realizaba construcciones con un sello personal. Para Seferino Gutiérrez Muñoz, su mayor y más valiosa posesión estaba representada en las postales que conservaba como su mayor tesoro. Por lo tanto, el proyecto de restauración de la iglesia de San Miguel de Allende no iba a ser la excepción a su trabajo. Se dispuso a analizar en compañía de sus postales cuál sería la mejor opción. El material de la construcción fue extraído de una cantera rosa ubicada a los pies del volcán Palo Huérfano. Luego de 10 años de intenso trabajo, Seferino culminó su labor e hizo entrega del fruto de su esfuerzo en 1890. En 1916, Seferino Gutiérrez Muñoz moriría como una víctima más de una epidemia de tifo durante la Revolución Mexicana. Mucha gente que visita esta catedral cree que es viejísima por su estilo, pero en realidad es que es una obra de arte realizada hace poquito más de un siglo. Una que nació de la imaginación de un albañil con grandes sueños y aspiraciones. Mismos que hoy se ven figurados en cada foto de los turistas que llegan a la ciudad a capturar la belleza y magia de San Miguel de Allende. Con imágenes de Rubén González, informó para TV Libertad, Alejandro Rangel.